Ayer les dábamos las cifras del número de refugiados ucranianos que están ya en Castilla-La Mancha y en Guadalajara. Pues bien, nosotros hemos querido hablar con dos de las familias acogedoras. Dassa y su madre Liana son dos mujeres ucranianas que gracias a la solidaridad de dos familias guadalacareñas han podido escapar de su país y se han juntado en la capital alcarreña donde poco a poco van haciendo su nueva vida. La primera en llegar fue Dassa que lo ha hecho gracias a Raúl y Gema y hace apenas unos días llegó su madre Liana a casa de Fernando y Resu. Pues mira, unos amigos el sábado por la tarde nos llamaron diciendo que ellos tenían a una niña de 18 años y que si queríamos acoger a la madre que ya venía de camino. Así que ante circunstancias tan complicadas, pues soluciones rápidas. No nos lo pensamos y rápidamente se lo comentamos a nuestros hijos y tomamos la decisión de acoger aquí a la mamá para que estuvieran la hija y la mamá unidas lo más posible. Tanto Raúl y Gema como Fernando y Resu no han dudado en ningún momento a acoger a estas mujeres en sus casas para darle un hogar y así poder escapar de la guerra. De esta forma se demuestra la solidaridad que hay en Guadalajara. Si se quiere se puede porque nosotros somos una familia numerosa de Guadalajara de toda la vida y Guadalajara es una ciudad muy solidaria y igual que nosotros hemos podido cualquier persona de España y cualquier familia de España estoy segura que tiene un rinconcito para poder acoger a gente que es normal y corriente de Ucrania y que lo tenemos aquí al ladito. Con el paso del tiempo tanto Liana como Dassa irán aprendiendo español y será más fácil la comunicación, mientras el inglés es el idioma predominante. Bien lo sabe el hijo mayor Rodrigo que está sirviendo de traductor y comunicador para que la convivencia sea lo más agradable posible. Pues bastante bien la verdad porque la comunicación al fin y al cabo nos comunicamos en inglés y más o menos nos entendemos y cada vez tiene muchísima inquietud por aprender el español y cada vez sí que va soltando frases así que pues empezó bien pero cada vez mejor. El padre y el hijo todavía están en Ucrania pero gracias a la solidaridad de varios amigos también han conseguido traer a una hermana de Liana y a una sobrina que acaban de llegar a Guadalajara y esperemos que no sean los últimos.